curso de domótica de la fundación laboral de la construcción enero del 2021 aquí tenemos todas las estancias donde todos los alumnos han hecho todas sus prácticas de domótica donde podemos tener encendido y apagado de luces, lo del centro regulado, aquí tenemos ventilador y un panel aquí tenemos y y y y y Gracias por ver el video. 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 A ver, dale otra vez. Gracias por ver el video. Gracias.